Horario de vacunación contra el COVID sin cita previa en enero en Segorbe. Durante el mes de enero, el Centro de Salud de Segorbe ofrece a la población mayor de 12 años la posibilidad de vacunarse contra la COVID sin cita previa en el siguiente horario, viernes de 9 a 13.30 y sábados de 12 a 14 horas.